bienvenidos a otro dj escobano presenta en esta ocasión nos encontramos en la ciudad de puerto plata donde nos dirigimos hacia el municipio luperón donde está localizado fricolandia esto queda a una hora y media desde la ciudad de puerto plata espero que disfruten del vídeo vamos al flow ¡Suscríbete! El costo de la entrada a este lugar son $700 pesos dominicano por persona. Niños menores de 10 años entran totalmente gratis. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. ¡Gracias! 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 Este lugar es un lugar recreativo Puedes venir a disfrutar en familia Espero que hayan disfrutado del video No olvides darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita Nos vemos en una próxima entrega de DJ Escobano Presenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!